¿Qué tal? Bienvenidos al blog de Iridología Computarizada en la página web www.iridologiacomputarizada.com En este video vamos a tocar un tema muy interesante, ya que hemos hablado de la banda nerviosa autónoma. Ahora lo que vamos a conocer es la tipología de collares dentro de la estructura iridea. La tipología de collares relacionadas con la banda nerviosa autónoma. La mayoría de estas capturas, prácticamente todas, son con una técnica de iluminación par 3-9, es decir, dos puntos de iluminación en la parte frontal, con la finalidad de resaltar la gama cromática. Ahora vamos a utilizar esta herramienta para aclarar la tipología de los collares, una vez que tengamos muy preciso aquellas estructuras irideas a simple vista, después de haber obtenido una captura. Observamos aquí en pantalla, con la ayuda de nuestras herramientas, como al mover estos dos círculos concéntricos, y una vez que hemos delimitado la zona blanca de la zona de color, es decir, la esclera con nuestro iris, una vez que hemos colocado aquí, en esta parte, los dos círculos internos correspondientes al sistema nervioso parasimpático, en este caso, que sería correspondiente al del borde de la pupila, y el del simpático, correspondiente al del collar. Entonces ya estamos en la posibilidad de conocer las tipologías de collares. Note, en este caso, vamos a hacer un ejercicio de diversidad corporada, note la distancia que existe entre esta estructura de la banda nerviosa autónoma hacia el borde de la pupila. Ponga atención en eso, ahora vamos a la siguiente captura, y en este ejercicio estamos colocando el segundo círculo correspondiente al de la banda nerviosa autónoma, entre estos dos círculos estamos representando al sistema nervioso vegetativo. Note ahora la distancia que existe desde este rebordeo de la banda nerviosa autónoma, hasta la orilla del borde pupila interno. Conclusión, cuando nosotros tenemos estructuras en las que se están presentando precisamente la cercanía del borde de nuestro collar hacia el borde pupila demasiado cercano, entonces estamos ante una tipología de un collar constreñido, con todas y cada una de sus revelaciones a nivel sistema digestivo. De igual forma, si observamos un collar que está prácticamente en proporción a la estructura iridia a un tercio, estamos ante un collar normal. Hay que recordar que el sistema nervioso autónomo es conocido como el sistema nervioso vegetativo, es esta parte del sistema nervioso que controla todas las acciones involuntarias, y que el sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente, es decir, va a transmitir impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a la periferia, estimulando a todos los aparatos y a los sistemas orgánicos periféricos. ¡Suscríbete al canal!